Buenas tardes amigos, soy bienvenido nuevo al canal, te mando un fuerte abrazo desde la Ciudad de México El día de hoy te voy a mostrar la diferencia de tener un nuclear amplifier en uno de tus robots o tener dos Esto te puede ayudar para que tu sepas identificar que es lo que más te conviene, puedas sacarle el máximo provecho Y ahora puedas equipar a tu robot sin ningún problema Aquí hay una pequeña teoría que yo tengo y es que no hay gran diferencia entre tener un nuclear al nivel 6 Y un nuclear al nivel 1 o tener los dos al nivel 6 en un solo robot Hoy la vamos a descubrir y tu vas a ser partícipe de ello Ven regalando un hermoso like, coloca en los comentarios tus dudas porque hoy vamos a descubrir los secretos de nuclear amplifier Comenzamos Recuerda amigo que cuando hagas una compra dentro de la webshop de War Robots debes de utilizar el código WILLIAM7PZ para apoyar este canal Una vez que te pregunten si vas a colocar algún código de autor, coloca WILLIAM7PZ Te voy a dejar un link acá abajito en la descripción para que vayas de forma segura a la webshop de War Robots Y utilices WILLIAM7PZ para apoyarnos a nosotros Pues muy bien amigo, para empezar te voy a explicar un poco como funciona este módulo llamado Nuclear Amplifier Recuerda todos los módulos amplificadores van a tener subniveles Aparte de poder mejorarlos del nivel 1 al nivel 6 Lo vas a poder llevar a subniveles En el caso del Nuclear Amplifier el subnivel al que puedes acceder una vez que llegues al nivel máximo Es al nivel 95 Si tu colocas 2 Nuclear Amplifier la carga por Nuclear es de 2, 4, 6 Si tu colocas 3 sería de 3, 6, 9 Esa es como tal la gran ventaja que tienes al colocar varios Nuclear Amplifier Ahora bien, este Nuclear Amplifier te va a regalar por cada 25 mil de daño Tu robot va a recibir un pequeño buff de daño durante toda la partida Al alcanzar las bonificaciones máximas el robot va a recuperar parte de durabilidad Y sus cañones van a recibir atenuación de defensa Para los que no se apen, atenuación de defensa quiere decir que pueden evadir los puntos de defensa que tenga Fenrir Los puntos de defensa que tienen los titanes Y en pocas palabras le vas a hacer más daño a los robots enemigos Cuando instalas varios módulos de este tipo van a aumentar la velocidad de estas bonificaciones Es justo lo que te acabo de comentar Pero no así su daño de bonificación máxima En pocas palabras amigo, que es lo que quiere decir estas palabras Todavía me falta textearlos Pero con base en la experiencia que tenemos con el Immuner Amplifier Funcionaría de la siguiente manera Si tu colocas varios El nivel 95 se va a alcanzar mucho más rápido Sin embargo, el daño máximo que vas a hacer Es decir, este daño por bonificación Que en este caso se multiplicaría por los 95 Que te voy a dar el número exacto Para que tu lo tengas como tal en mente Y sepas cual es el daño máximo que puedes hacer Que sería de 76% más de daño Si tu colocas varios de estos módulos No se va a aumentar por 2 ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tu tienes 2 módulos No vas a hacer 152% más de daño Siempre el daño máximo va a ser de 76% más Sin embargo, si lo que va a sumar O lo que va a aumentar Es que la durabilidad es reparable Cuando llegue al nivel máximo Y la atenuación de defensa Si se multiplicaría por 2 Esto último que te acabo de mencionar Esto que está aquí De durabilidad por 2 En caso de que tengas 2 módulos O atenuación de defensa por 2 Todavía es una teoría No está 100% confirmado Apenas los voy a textear Más adelante Para saber cómo funcionan Y tú y yo los podamos ver en acción Pero en teoría así funciona Te voy a ser muy honesto ¿Por qué no lo texteo antes de decírtelo? Porque para mí Que te recuperen durabilidad Y tengas mayor penetración A la defensa de los enemigos Por lo menos para mí No vale tanto la pena Yo lo que sí quiero Es hacer ese 76% más de daño Entonces Los vamos a poner a prueba Primera equipación Así como tengo a mi Typhoon Así lo voy a utilizar Nuclear Amplifier Repar Amplifier E Inmuner Amplifier Primera batalla con un solo Nuclear Amplifier Muy bien amigos Obviamente Las batallas van a variar bastante Por el hecho de que No en todas las batallas Vas a tener la misma ¿Cómo llamarlo? La misma ventaja La misma tipo de enemigos Etcétera Pero Tú Lo que quiero que veas Es que cuando el Nuclear Amplifier Llega al nivel máximo Veamos Cuánta durabilidad recupero Si tengo atenuación de defensa Por 2 Etcétera Ahorita Lo voy a tratar de confirmar Pero recuerda El fin de este video No es confirmarlo Simplemente ver Que funciona mejor 2 o 1 Vamos a empezar con este Aoyun Le vamos a paralizar Las Nalgations Y lo vamos a derretir Con nuestro ataque Congelador Ya que se le acabe Ese Las están Perfecto Mira Ya tenemos El Nuclear Amplifier Al nivel 11 Estos recuerda Solo tengo un Nuclear Amplifier Ya tengo uno Uy Este trae eléctricas Bien, bien, bien Acaba de activar Su habilidad Ese Links Eso nos beneficia amigos Porque cuando salga De la habilidad Voy a poder Paralizarle las nalguitas Como lo acabas de ver Y rellenarlo Y llevármelo Al Gulag Perfecto Ya lo tengo Al nivel 20 Ese Nuclear Amplifier Y vamos bastante bien Y vamos bastante bien O sea Vamos muy bien Aquí ya me acaban De congelar A mi mis nalguitas Pero bueno Vamos a ir por acá Que creo que hay una pelota Correcto Hay una pelota Le empezamos a rellenar El frito Y Vean la cantidad De daño Que hacemos 24 de Nígel 24 es Nuclear Vale 24 Perfecto Perfecto Uy me voy a tener Que mover amigos Porque Ah caray Es que se me está Resbalando las manos Perdón Es que cuando grabo amigos Estoy grabando De una forma De tal manera En la que no tape El El audífono Si lo quieres ver así El auricular De De este A ver Perfecto Ahí está paralizado Le empieza a disparar A ese ledge Y otro Al Gulag Vamos al nivel 26 Perfecto No inventen mis amigos Están bien Mankators Y perdonen mis amigos Pero Es que El hecho de que No es que ya Solo te voy a decir esto Amigo Cuantos robots Llevamos matando Y cuantos Balizas llevan Capturadas mis aliados Con eso es más que suficiente No voy a decir más Perfecto Uy 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 Subo un poco de durabilidad Me acaba de sacar Me acaba de atacar Un ratón 3000 Un ratón 3000 Me acaba de tracar Ahorita lo que voy a hacer amigos Es esperar ese ratoncito Ese ratoncito está allá Creo que se llama Kill Spinner Ese ratoncito Lo voy a esperar Vamos a sacarlo En la nave nodriza Perfecto Ya llevo Ya lo llevo Al nivel Ah bueno Es que como me aventé La nave nodriza Ahí viene Ahí viene el ratón 3000 El ratón 3000 viene Donde está Donde está el ratón Ah creo que no vino Contra mi Perfecto Perfecto Ni te acerques ratón Porque yo si te reviento Ah no le pude atacar A ese Neter Vamos a ver si le puedo dar ahí Bien Bien Perfecto Vamos al nivel Déjame ver a que nivel Vamos Ese nuclear Amplifier Es que como ya tengo Tantas bonificaciones Ya ni se ve amigos Bueno Eh Ahorita vamos a ver Si llegamos al nivel máximo Ojalá y si se pueda Ahí está Paralizadito este hermanito Ah perro ratón Ahorita vas a regresar ratón Y cuando regreses Te voy a estar esperando Ay cañón Un Un este Un fenracas Un fenracas Ok 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 Eh Voy a esperar Voy a esperar Amigos No le voy a disparar Ni nada por el estilo Voy a esperar Praxíficamente Ahí está Vamos a empezar a disparar Con esta carga En teoría ya los reviento Perfecto Bien reventadito Bien reventadito Uno más al Gulag Corre gordo Corre Corre A ese ángel Hay que correrle Eh No tanto por el hecho De que nos pueda derrotar Más bien es por el hecho De que trae el este Eh Su Al oeste de daño Y pues nos puede reventar Un poquito más Fíjense amigos O sea Yo estoy tratando De que las partidas fluyan Pero mis aliados Nada más no cooperan Eh No cooperan Vamos a reventar Este hermanito Híjole su máquina Como vieron la partida O sea Yo la verdad Lo vi bastante bien Eh Creo que fue una partida Bastante rica Lástima que mis aliados Son los más mancos Del mundo Eh Lo siento Lo tengo que decir así Porque Tú viste la partida Que te digo yo Fue una buena partida Amigos Siento que fue bastante buena Eh Fíjate que Estuvo muy bien Muy muy bien Eh En esencia Esta fue Miren es que para que se meten Si hacen esto No se metan Es lo que yo odio De las personas Que se meten a jugar Y que no juegan No me importa perder Pero que Que pase este tipo de cosas No me gusta Pero bueno Ahí está Checaste como lo hicimos Con un nuclear amplifier Ahora lo que vamos a hacer Es quitar uno de los módulos Y colocar otro nuclear amplifier En esta ocasión Lo voy a colocar Al nivel 1 Que para mi Es más que suficiente Para mi esta equipación Dos nuclear amplifiers Y un inmune Uno al nivel 6 El nuclear Otro al nivel 1 Es la equipación perfecta Pero ahorita te voy a explicar Por qué Vamos a nuestra siguiente partida Y ahí está Perfecto Muy bien amigo Te voy a explicar Por qué para mi Es una equipación perfecta Primero Porque vas a hacer Mayor cantidad de daño Porque el nuclear amplifier Va a subir más rápido Al nivel 95 Y segundo Porque estos módulos Los dos nuclear amplifiers Uno al 6 Y uno al 1 Te van a ayudar A llevarlo más rápido Para alcanzar Sus 76% más de daño Pero hace que las armas Que no sean tan buenas Por ejemplo Armas que no hagan tanto daño O armas que no tengan Un daño considerable Se vuelvan armas Súper letales Para mi Por eso El par de nuclear amplifier Es Es la joya Es la joya de la coronita Vale Vamos a empezar Vamos a empezar Con este links Bien 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 Estamos al nivel 4 En una primera descarga Lástima que no Ahora si que no lo logré Enchufar bien amigos La verdad Ahí viene otro links Perfecto Miren los links Están escondiendo Uy 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 links Acabas de cometer Un grave error Te acabas de acercar Lo suficiente Para que te rellene Como pollito Perfecto Ya estoy al nivel 20 Al nivel 20 Del nuclear amplifier Amigos Para que vean La gran diferencia De tener dos nuclear amplifier Lo que yo les comentaba Mientras más nuclear amplifier Tengas Mayor velocidad de carga Tengas Pero a mi Como tal No me importa tanto El hecho de que Tenga atenuación Y vida extra Eso para mi Es como Un plus Lo voy a llamar así Es para mi un plus Vale O sea No es mi Fin principal La realidad Mi fin principal Mira ya tengo Los nuclear amplifier Al nivel 42 Ahí los puedes ver amigo Nivel 42 Y a partir de este momento El daño que voy a hacer Va a ser significativamente Enorme Ahorita lo vas a checar Tal vez con las armas Creogénicas Lo vas a ver Obviamente No va a ser la gran cosa Obviamente Pero Te voy a poner un ejemplo Miren Aquí tenemos Ah su máquina Vienen Un ratón 3000 Ratones 3000 Aléjense de mi Por favor Todos los ratones 3000 Están contra mi Que les pasa Que les pasa A ver si no me revientan Porque me Ya me agarraron Entre tripas Entre tripas Me acaban de agarrar Déjenme Me muevo bien rico Ah su máquina Otro ratón No Vete de aquí ratón Acabo de aumentar Mis puntos de De fuerza amigos A ver si subimos Un poquito de vida Ya con esta combinación Triple máxima Super potente OP que tengo Metemos nuestro Campo de energía Y a este hermano Me lo voy a penetrar También Vámonos al gulag Perraco Vámonos Cop like La gran diferencia De tener Los nuclear Amplifier Checaste amigos O sea Estuvimos Así Al filo Al filo de la muerte Y logramos sobrevivir Por el hecho De los nuclear Voy a ir a otra partida Esta No me sacó bien Me emboscaron Es lo que yo les digo amigos ¿Por qué hacen eso? Si ustedes son aliados amigos Cuando vean Que un aliado Está en peligro Ayúdenle Ahí me dejaron solito Muy bien amigos Ya estamos en otra partida Esta es la última partida Que me voy a aventar Como te diste cuenta Para los que no sepan Oye William ¿Por qué tu typhoon Aguantó tanto? Porque tengo la equipación Del robot Del drone Que estás viendo en pantalla Este drone Con los robots Que tengan congelación Logramos O logras Que puedan resistir Más en el campo de partida Estos enemigos Que salieron Son enemigos Muy potentes Yo conozco Más o menos Los clanes Y ya te adelanto Que son enemigos Que no se dejan Ir por O sea No son débiles Para pronto No son débiles Entonces Aquí por ejemplo En este tipo de enemigos Si vale la pena Que tengas este tipo De combinaciones Sobre todo Porque son enemigos Muy muy fuertes ¿Vale? Miren Allá arriba Tenemos uno Que nos está disparando El hunter Vamos a paralizar Este hermanito Le vaciamos Las criogénicas Y lo mandamos A algún lag Amigos La gran diferencia De saber equipar bien A los robots La estás viendo Exactamente En pantalla Por eso Suscríbete al canal ¿Cuántas veces Tengo que decir Por favor Suscríbete al canal Ya parece que Que estoy rogando Pero no amigos Es para que Sepas combinar A tus robots Bien Bien Por ahí Nos acaba de llegar Miren Miren Puro MK3 Puro MK3 Estos ya los conozco O sea Ya sé que son súper potentes Pero bueno ¿Alcanzaste a ver La gran potencia Que tenemos Con este tipo de robots? La verdad amigo Es que El hecho De que tú tengas Dos nuclear amplifiers Si hace una gran diferencia Sobre todo Si tus armas No son tan potentes Te van a ayudar Bastante ¿Vale? Yo lo que te sugiero Trata de mejorar Si hace Como tal El esfuerzo Se podría decir De sacarte Un este Un nuclear amplifier Al máximo Y el otro Con que tú lo tengas Al nivel 1 Es más que suficiente Yo sé que de pronto Es mejor tener Los dos al nivel 6 Es muy claro Siempre es mejor Tener Todo al nivel El máximo Pero honestamente Yo también sé Lo difícil Que es conseguir Los recursos Entonces que yo te Imagínate que yo te diga No Este robot Es el más potente Del mundo Y tengo Todo Super MK3 Ultimate No Pues no Obviamente no No hago coherencia Con lo que te estoy diciendo Espero Que te haya quedado Super claro La diferencia De tener Un nuclear amplifier O dos Núcleos Amplifier Recomendación Ten uno Al nivel 6 Y si logras Tener otro Utilízalo Que tengas un bonito Tenido una excelente tarde Amigo Nos vemos Hasta la próxima Boom ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!